Viene con alegría, Señor, cantando, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad, A un mundo que busca y que no alcanza, Caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, Este con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Luis Alberto Cano Rengifo, En su segundo aniversario de fallecimiento, Intención de su esposa. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la celebración eucarística, El momento donde colocamos cada una de nuestras intenciones en el altar de Dios. Por eso el día de hoy, En el que estamos descansando de pronto en nuestras casas, O aquellos que están en los hospitales, Oramos por cada uno de ustedes, Para que el Señor bendiga su vida, su corazón. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, Vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Celebra hoy la iglesia la memoria de Santa Gertrudes Virgen. Por eso oramos también por la comunidad parroquial de Santa Gertrudes en Envigado y por cada una de las personas que hacen parte de ella. Oremos. Dios, que te preparaste una morada agradable en el corazón de Santa Gertrudes Virgen. Ilumina con bondad por su intercesión las tinieblas de nuestro corazón para que gozosos te experimentemos presente y operante en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del libro del Apocalipsis, revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que viene y lo que tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias de Asia, gracias y paz a ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de parte de los siete espíritus que están ante tu trono. Escuché al Señor que me decía, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto dice, el que tiene las siete estrellas a su derecha, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate, pues, ¿de dónde has caído? Y conviértete y haz las obras primeras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el que, con vida indachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron. Pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y lo seguían glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. El día de hoy, hemos comenzado la lectura del libro del Apocalipsis. Un libro que difícilmente ha sido entendido y que ha sido motivo de muchas tergiversaciones, dando cabida a interpretaciones que nos pueden llevar a nosotros a pensar en la destrucción, en el mal, en muchas cosas que podrían pasar en nuestra vida. Este es un libro escrito en época de confrontación, de miedo, de angustia, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos y masacrados por el imperio romano. Hemos escuchado aquí, como el mismo Señor ha querido revelar a través del ángel a Juan, este gran misterio, este gran libro del Apocalipsis. Y iniciando la lectura del texto, hemos escuchado y estaremos escuchando durante estos días las cartas que se escriben a las iglesias, que eran algunas iglesias ubicadas en las diferentes regiones donde se había dado a conocer el mensaje de Dios. Por eso, este texto que hemos escuchado es un texto que busca dar esperanza, ánimo, con un mensaje cifrado que necesita ser interpretado adecuadamente. Y hemos escuchado el día de hoy la primera carta escrita a la comunidad de Éfeso, una comunidad que ha sido capaz de entregarlo todo por Dios, que ha hecho buenas obras, que ha cumplido con su ministerio, que ha mantenido la fe, pero el Señor está resaltando que todavía tiene algo por mejorar, que tiene un mal que debe erradicar de su vida, y es que ha perdido el amor primero. ¿Qué difícil es poder luchar o vivir en un proyecto de vida cuando el amor primero se está perdiendo? ¿Qué difícil es poder mantener un matrimonio cuando ese amor con el que se casaron se ha ido desvirtuando lentamente? ¿Qué difícil es poder dar todo en el trabajo cuando aquel amor o aquellas ilusiones con las que se empezaron las hemos ido dejando morir lentamente porque las circunstancias han acabado con ellas? ¿Qué difícil es entregar la vida? ¿Es a veces ser felices cuando a veces ya no tenemos siquiera amor propio por cada uno de nosotros? ¿Por qué el Señor le reprocharía esto a esta iglesia? ¿Por qué el amor primero? Porque cuando una persona pierde el amor primero, pierde el norte, la intención inicial, y las iniciativas empiezan a menguar lentamente. Esta comunidad era muy buena, miren todo lo que le han resaltado, la perseverancia en el sufrimiento, que han sido capaces de mantenerse firmes en sus obras a pesar de la fatiga. Y es verdad, esto puede pasar en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en lo que nosotros somos. Pero cuando somos capaces de entender que volver a Jesús, volver a la fuente, es recuperar el amor primero, nuestra vida vuelve a tener sentido, y aquellas cosas que quizás lentamente han ido muriendo, vuelven a tener brillo y color. Hoy, esta Eucaristía es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a no dejar morir nuestro amor, a reconocer que Él está ahí, que Él nos quiere ayudar, que nos quiere fortalecer, que nos quiere levantar. Pero si nosotros no nos disponemos para que Él levante ese amor primero, que se ha ido perdiendo, porque quizás hemos dejado que nuestro corazón se desvíe por cosas banales, no vamos a poder recobrar la ilusión, la vida y el espíritu con la que Él nos ha puesto en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Pidámosle pues al Señor esa gracia, la gracia de volver a vivir, de volver a soñar, de volvernos a entregar, pero sobre todo, de volver a sentir su presencia, que nos ayuda, nos cobija, nos fortalece y nos permite estar cerca de Él. Que María Santísima nos ayude y que Santa Gertrudis, esta gran mujer que fue capaz de permanecer virgen, amando al Señor, interceda por nosotros para que hoy nuestro amor también vuelva a vivir. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor Ora hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la Bancí Gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Al proclamarte admirable Señor en la Virgen Santa Gertrudis Suplicamos humildemente a tu divina majestad Que así como sus méritos te fueron gratos De la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Pues en los santos Que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia admirable Por la cual vuelves a llamar a la santidad original Al género humano Y le haces pregustar los dones Que habrá de poseer en el cielo Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de su espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte En tu amor y resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza de la resurrección Especialmente de Luis Alberto Cano Rengifo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría de Dios Vamos a decir todos juntos la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuya es el reino Tuya es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo De piedad Señor De piedad De nosotros Señor De piedad De piedad Señor De piedad De nosotros Y danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por todos los días de mi vida Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado Por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin querer Sin quererlo ver Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Jesús está Jesús está aquí Le hablaré sin miedo Al oído Le contaré las cosas Que hay en mí Él es más que un mito Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Oremos Alimentados Por la participación En los dones divinos Te pedimos Señor Dios nuestro Que a ejemplo De Santa Gertrudis Llevando en nuestro cuerpo La muerte de Jesús Nos esforcemos Por unirnos Solo a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Muchas gracias A todos los que nos acompañan En esta Eucaristía Hemos orado De manera especial Por todos nuestros Enfermitos Especialmente aquellos Que se encuentran Más graves en sus casas O en las clínicas También Saludamos nuevamente A la comunidad De Santa Gertrudis Hoy en su fiesta patronal Pidiéndole al Señor Que le regale A cada uno de ustedes El don de la perseverancia A sus sacerdotes Y a su comunidad Dejemos que sea el Señor El que cale en nuestro corazón Que nos ayude A recuperar el amor primero Que podamos volver A entregarnos a Él Como en los primeros días Que esta bendición Llegue a ustedes Y se haga extensiva A todas las personas De su familia Consagrémonos A la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi fiel afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme Y defenderme Como hijo Y posesión vuestra El Señor Este con ustedes En la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría De Cristo Pueden permanecer En paz Gracias Señor Santa María De la esperanza Mantén el ritmo De nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera Nos diste al esperado De los tiempos Mil meses prometido En los profetas Y nosotros Nos diste al esperanza Nos diste al esperanza De nuestra espera De nuestra espera Gracias 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 Gracias